Bien, amigo televidente, tenemos ahora detalles en relación a lo que el periodista Alfredo Mendoza ha investigado, porque justamente se esperaba una gran afluencia de vacacionistas que quieren llegar a ciertos puntos del país, aprovechando las vacaciones de Semana Santa y la previa de estas, pero hay poca afluencia, es quizá porque muchos aún se encuentran laborando, como estamos haciéndolo aquí en TN23, si aún no tienen este descanso, pero se espera que en los próximos días y horas esto vaya cambiando, incrementándose el número de veraneantes a diferentes puntos del país. Alfredo, me acompaña porque tiene ya toda la información en ese contexto en esta mañana. Adelante, Alfredo, cuéntanos. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. En efecto, tenemos una actualización informativa de las actividades que se están realizando en las vísperas de la Semana Mayor. Para ello, me he trasladado hacia la zona 8 de la ciudad de Guatemala, justo me encuentro sobre la novena avenida y 40 calle, en donde habitualmente se estacionan las unidades de transporte colectivo que van hacia los departamentos del occidente. Estamos hablando de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. Acá se estacionan estos buses y las personas vienen a este lugar para dirigirse a sus respectivos destinos. Y es que desde ya se tiene alta expectativa hacia la afluencia de personas que deciden viajar en estos días de la Semana Santa. El asueto oficial es a partir del miércoles a mediodía. Sin embargo, hay algunas personas que gozan de toda la Semana Mayor y que deciden aprovechar estos días para pasar en compañía de sus familiares. Este día viernes, la llovizna pudo haber afectado la afluencia de las personas. Sin embargo, han venido algunas, muy pocas por cierto, pero se está a la expectativa de que puedan seguir viniendo en el transcurso de este viernes o quizá este fin de semana que se avecina. Lo que sí es cierto es que los pilotos y ayudantes tienen la alta expectativa a que la otra semana, a partir ya del martes, se acerquen ya decenas de personas para viajar en este asueto de Semana Santa. Muchos se dirigen a esta parte del país, al occidente, en donde ya hemos conocido que año con año, los días donde se da el asueto son largas filas de personas. Este año tendremos que observar el comportamiento de los viajeros, porque también influyen varios factores, principalmente el factor económico. Algunas personas que aún están cuidando el tema de la seguridad sanitaria prefieren mejor no viajar. Es parte de lo que se da acá. Vamos a caminar acá junto a mi compañero Luis Eduardo Coco para que usted pueda observar. Hay buses estacionados hacia diversos departamentos. Se dirigen y se está a la expectativa de que las personas puedan subir. Hemos platicado con algunos viajeros. Nos han indicado que están viajando de manera habitual. Todavía no se han conocido de viajeros de Semana Santa. Son muy pocos los que están viniendo porque, recordemos, todavía faltan algunos días para que ya se dé este asueto general. Es parte de la información que tengo de momento para compartir con ustedes. Vamos a estar trasladándonos hacia otros puntos en donde también convergen los viajeros que se alistan para poder iniciar esta travesía y disfrutar del descanso. Algo muy importante también que esas paradas están siendo resguardadas por agentes de la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad ciudadana y que todo se lleve con normalidad. También tenemos conocimiento que la próxima semana varios inspectores vendrán acá de la Dirección General de Transporte para garantizar el aforo. Recordemos que aún continuamos en el tiempo de pandemia y se deben de respetar los aforos para poder abordar estas unidades de transporte. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, entonces, Alfredo, por los detalles que nos compartes. Ya lo decía también la periodista Mabel Saucedo hace una hora aproximadamente cuando nos reportaba desde Centra Sur o Sengma que hay poca afluencia de vacacionistas o de viajeros en este viernes. Recordemos que aún realmente el descanso como tal no ha comenzado. Es eventual que algunas personas ya tengan descanso a partir de ahora. Por ejemplo, Viernes de Dolores, muchos que laboran en la Universidad de San Carlos de Guatemala sí tienen desde ahora este descanso que es más prolongado que el resto de la población. Pero en su gran mayoría los trabajadores tienen a partir del mediodía del próximo miércoles santo para poder viajar a diferentes puntos del país a disfrutar de las vacaciones. Es por eso que se espera que esto vaya cambiando conforme vayan pasando los días próximos.